Una nueva convocatoria, 32 dirigentes con custodia policial en sus casas. Ese es el clima que se está viviendo hoy por hoy en River Plate. Y el fiscal de Saavedra, José María Campagnoli, pidió la detención de 8 personas. Entre ellos, 4 dirigentes, el secretario Daniel Bravo y el vocal Morelli, más sus 2 segundos de seguridad, Richo y Viernakovich. Además, como están identificados en las imágenes, pidió también la detención de los barras Martín Araujo, Héctor Godoy y Gustavo Larraín, primera línea de los borrachos del tablón. Y además, la del subinspector Matías Ponce, un policía con mucha relación, al cual ya fue separado de la fuerza, según la ministra de seguridad, Nilda Garré, se están investigando. El fiscal lo que dice es que a medida que se vayan clarificando las imágenes e identificando a la gente, se van a seguir pidiendo más detenciones. Y esto pasaba anoche en el Monumental. Cerca de mil personas fueron a reclamar la renuncia de Pasarela, pedir elecciones. Ya también los empleados estuvieron colgando banderas en donde piden junto a su familia que no le destruyan más su casa. Este es el panorama que vive River. La única buena es que al parecer, con todo lo que está pasando y el manejo que hay, tanto de dirigente como policía, por ahí no le descuentan puntos en el Nacional.